¡Ay, la pena traidora, que el niño sufriera! 17 años tiene mi criatura y yo no me traño de tanta locura Eres tan hermosa Como el firmamento, látima que tenga malos pensamientos Hay quien te usa salvadora, que por donde conocía De mujer me enamora, no se acuerde de cuando había Tengo a mi niño, mi embruja en él Por culpa de tu querer Si yo fuera casado Contigo me Si yo fuera casado Ay, quien te usa salvadora Que por donde conocía de mí me enamora sacuereme recuerdo la vida tengo a mi niño y un juan por culpa de si yo no fuera casado contigo ven 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 Dios mío que pena más grande el alma me llora a ver cuando suena la que la intención que se le vuelva a ver cuando suena a 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